Un nuevo desastre natural causó alarma entre la población mundial. En esta ocasión se suscitó en Estados Unidos. Se trata de un sismo de magnitud 4.4, el cual se registró en la costa oeste de Estados Unidos, según informó el Servicio Geológico. El epicentro del temblor tuvo lugar a 4 kilómetros al norte de la ciudad de Laverne, en California, y alcanzó una profundidad de 6.1 kilómetros. 4.4 magnitud de almohadilla Artcoaque. 4 kilómetros from almohadilla Laverne, CA, y United States HTCPS 2.0.os barra barra T.co barra me o etnisye Artcoaque Alettes, arroba quakes toda y, august 29, 2018. Según comunicaron diversos medios locales, el sismo se sintió en diferentes partes de California y fue seguido por réplicas de menor magnitud. A través de las redes sociales, los ciudadanos alertaron de la percepción de los movimientos telúricos desde el Valle de San Fernando hasta los condados de Orange y Riverside. Beverly Hills Glendale Incleo del Valle de San Gabriel El Valle de San Fernando West Covina Fontano Ontario Montclair Irvine Orange Riverside M4.4 Almohadilla Artcoaque, Maximum Intensity B 4 kilómetros en Eo Flaverne, K7 33 PM local time 28 de agosto de 2018 Hergrim.arroba unciventpage htps2.barra barrate.co.barra 05 hthbqxhw j.twitter.com barra 5lxg78 sec.arroba sec. August 29, 2018 De momento se desconoce si existieron víctimas o daños materiales, pero las autoridades se encuentran en la recopilación de la información, con información de ERT y la opinión. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios por wherever y Facebook comments.